Esta es la imagen de la Cámara de Seguridad de La Grúa. Las autoridades de tránsito mencionan que al joven motociclista se le solicitó el pare anteriormente y éste omitió el llamado. Bueno, decirle a la comunidad que lamentablemente en el día de ayer en las horas de la tarde se presenta un incidente, un incidente vial sobre la calle 48 entre carreras 28 y 27, donde se ven involucrados un motociclista y un agente de tránsito. Se hace el respectivo levantamiento del accidente y el proceso como tal se traslada a la Fiscalía General de la Nación para la respectiva investigación. Sé que se manejan muchas hipótesis, muchos comentarios sobre el tema, pero en aras de pronto de conservar una buena investigación, se procedió a hacer el levantamiento y pasarlo a la Fiscalía para que ella misma haga la investigación del caso. Fernando Lizarazo, comandante del Cuerpo Motorizado de Tránsito y Transporte, le hizo un llamado a la comunidad, especialmente a los motociclistas. Mal haríamos nosotros en vernos involucrados en un accidente donde resulten, ya sean nuestros agentes de tránsito o ya sea un ciudadano lesionado. Entonces, aquí la idea es sobre todo pedirles el respeto, el respeto a las normas de tránsito, el respeto hacia las personas. Puede ser también hacia la autoridad, pero en este momento es el respeto hacia las personas, porque hay dos ciudadanos involucrados, dos seres humanos, tanto el señor de la motocicleta como el agente de tránsito, son personas, son seres humanos que tienen su familia y entonces aquí es importante ser muy mesurados ante esta situación. Agregó que la investigación estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación.